Jugada por la banda izquierda, el balón en posesión de Nathan Ake, quien avanzaba de manera frontal cuando el lateral argentino Leandro Paredes, que había ingresado de cambio, lo derribó con una fuerte entrada por detrás. El balón quedó ahí quieto y el argentino decidió patearlo de manera intencional al banquillo de la selección de Países Bajos, buscando golpear a alguno de los jugadores, lo que provocó que se armara una trifulca digna de un partido de potrero. Algunos pensarán que ahí comenzó todo el problema entre Argentina y Países Bajos, pero esa rivalidad va mucho más allá. Tendremos que remontarnos a días, meses y hasta años atrás. Quédate hasta el final del video y descubramos juntos las razones por las que de ahora en adelante este enfrentamiento será considerado de alto riesgo. ¿Ah? Y no olvides suscribirte a nuestro canal y de paso activa la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. ¡Comenzamos! Para hablar de Argentina y Países Bajos no es posible centrarse solamente en el último partido que acaban de disputar en la fase de octavos de final, en el que Argentina dejó fuera a los neerlandeses en una tanda de penales bastante polémica. Recordemos que estas dos selecciones se han enfrentado en varias ocasiones durante los mundiales, y una de las más recordadas es por supuesto cuando Argentina se quedó con su primera Copa del Mundo en 1978, de la mano del goleador Mario Kempes. Final que muchos aseguran no debieron jugar los argentinos, ya que se dice que compró su pase, pero esa es otra historia. Otro de los grandes encuentros fue en 1998, cuando Dennis Bergkamp vacunó con un golazo a los argentinos dejándolos fuera de la justa mundialista, o la recordada tanda de penales en Brasil 2014 que se llevaron los argentinos. Hasta ahora parecía solo un clásico más de fútbol, dos potencias midiendo su nivel, pero parece que no es así y eso es gracias a la figura de un personaje icónico para la historia futbolística de los Países Bajos, y por lo que parece ahora uno de los grandes enemigos de los argentinos. Nos referimos concretamente a Lois Van Gaal, técnico de un gran renombre en Europa, pero que en ocasiones sus métodos le han conseguido muchos enemigos, y tal es el caso de algunos argentinos. Se dice que la historia inicia cuando una de las grandes leyendas argentinas militaba en el FC Barcelona, Juan Román Riquelme, jugador talentoso que sabía mover el balón en media cancha de manera magistral. Iniciaba su carrera en Europa cuando se topó con una pared neerlandesa, el mítico Lois Van Gaal, quien se llevaba unos años haciendo historia en el club, pero para esos tiempos se dice que gustaba de mover de posiciones a los jugadores, causando incomodidad en el grupo y Riquelme no se salvó de las locuras del entrenador europeo. Cuenta el mismo jugador que en su primera plática con el entrenador lo llevó a una de las oficinas, en las que tenía la mesa llena de videos de Juan Román en su etapa por el Boca Juniors. Estos videos son todos de usted, me dice. Usted es el mejor jugador del mundo cuando tiene la pelota, pero cuando no la tiene jugamos con uno menos. Entonces me dice, lo trajo el presidente porque habían hecho una encuesta. Porque después de ganarle al Madrid, la gente quería que usted llegara al Barcelona. Palabras de Juan Román Riquelme en una entrevista para un medio argentino, en el que deja claro que Lois Van Gaal le advirtió que su contratación la había hecho el presidente y no él, dejándole claro que su estancia en el club catalán no sería para nada amigable. Y así fue. Van Gaal se encargó de incomodar al jugador para que su rendimiento no fuese el mejor, alejándolo de la posición en la que luciría sus mejores talentos, para que al final de la temporada el Barcelona decidiera darle salida a uno de los mejores 10 que se había visto en el fútbol mundial, pero que por decisiones, egos y caprichos no pudo brillar en uno de los clubes más importantes de Europa. Se dice que Xavi Hernández y Andrés Iniesta, denominados los pilares de la generación dorada del Barcelona y de la selección española que consiguiera un campeonato del mundo, quedaron marcados por el futbolista argentino cuando coincidieron entre 2002 y 2003 en el club. Después de toda esa situación por la que pasó uno de los más grandes ídolos de Argentina, el técnico Van Gaal no quedó bien parado frente al albiceleste. Ahora regresemos a nuestro tiempo, Mundial de Qatar 2022, previo al partido de octavos de final entre Argentina y Países Bajos. El técnico neerlandés no se guardó e hizo declaraciones duras contra el astro argentino Lionel Messi, pues mencionó que en el mundial de 2014 durante su enfrentamiento Messi no tocó un solo balón y que perdieron por penales, quitando todo mérito al jugador argentino. También mencionó que Messi es el mejor jugador argentino, pero que no ayudaba a su equipo en la defensa y eso Países Bajos lo iba a aprovechar para sacar ventaja. De esta manera el pasado del entrenador, más las declaraciones previas al encuentro, ya nos dejaba ver que el partido para nada sería amigable. Para echarle más leña al fuego, el jugador argentino Ángel Di María declaró que Luis Van Gaal ha sido el peor técnico que ha tenido en su carrera, a lo que el entrenador respondió. Di María es uno de los pocos jugadores que piensa que soy el peor entrenador. Lo siento mucho y me parece triste que haya dicho esto. Memphis también pensaba lo mismo, pero ahora nos besamos en la boca. De esta manera el técnico ironizó las palabras del jugador argentino, lo que estamos seguros no cayeron para nada bien dentro del seno del albiceleste. Los argentinos por naturaleza son bastante competitivos y sabemos que el fútbol es una de sus especialidades, por lo que la consigna para este último encuentro era demostrar dentro de la cancha que los neerlandeses habían hablado de más. Básicamente estaban dispuestos a darles una lección. Por su parte los jugadores de Países Bajos, a pesar de las declaraciones de su técnico, en las que había minimizado el performance de la pulga, sabían que tenían que cubrir al astro argentino de manera casi perfecta, de lo contrario sufrirían las consecuencias. Y así fue, ya que claramente se notaba que en la media cancha realizaban marcas escalonadas. Cada uno resguardaba una zona, para que la estrella albiceleste en cada paso que diera se encontrara con piernas neerlandesas. Al darse cuenta de que eso no sería suficiente, comenzaron a pararlo cometiendo faltas, pero como estaban escalonados, sería complicado que algunos se llevara la amarilla por reiteración. Pese a las nueve faltas que recibió Messi, jamás dejó de intentarlo. Al final del primer tiempo tomó el balón y corrió hacia adelante como si tratase de abrir un hueco entre la muralla color naranja. Así, frente a él se juntaron tres jugadores contrarios, y uno que le seguía los pasos. La pulga vio el hueco y filtró el balón para que Nahuel Molina firmara el primer tanto del partido. Para el minuto 71, falta en el área de Países Bajos y penal a favor del albiceleste. Messi tomó el balón y de manera magistral cobró el penal que dejó al arquero simplemente mirando el balón. Pero no fue tan simple como se escucha, pues el gigante neerlandés que custodiaba la puerta había declarado antes del partido que estaba preparado para atajarle un penal a Lionel Messi. Así que antes de que la pulga hiciera el cobro hubo un intercambio de palabras y miradas retadoras entre el arquero y el astro argentino. El desenlace, 2-0 marcador a favor de Argentina. Pero no quedó ahí, pues Lionel Messi después de festejar con los aficionados y sus compañeros decidieron costado de la cancha y hacer un topollillo, gesto que hacen comúnmente los jugadores argentinos hacia las tribunas rivales. Y no es más que poner las manos extendidas atrás de las orejas simulando unas orejas grandes como las del famoso personaje italiano Topollillo, seña que también utilizaba Juan Román Riquelme cuando era objeto de críticas. De esta manera, Messi le festejaba en la cara a Van Gaal, tal y como lo hubiese hecho Juan Román Riquelme de haber tenido la oportunidad. Así, Messi sorprendía al mundo, pues desde los inicios de su carrera con la selección argentina fue tachado de pecho frío, expresión que se utiliza para los jugadores que no hacen expresiones muy comúnmente dentro del campo. Pero en esta ocasión la pulga traía la sangre y el pecho más calientes que una tarde en Catar. Al ir 2-0 abajo en el marcador, Países Bajos buscó por todos los medios revertir el marcador. Para eso el técnico neerlandés sacó de la banca a un gigante, delantero de casi 2 metros de altura, quien se mediría por fuerza, choques y a balones aéreos a una defensa argentina que hasta el momento se había mostrado imbatible. En el minuto 82, el gigante Wout cabeceó dentro del área grande para vencer al Divu Martínez y acortar la distancia, pero el reloj siguió avanzando. Los tulipanes lo buscaban de cualquier forma, mientras los argentinos echaban para abajo cualquier intento. Llegó el minuto 110 y en una jugada prefabricada otra vez el gigante Wout marcó el gol de último minuto que le daría el empate a su selección y llevaría el partido a la larga. Todo parecía indicar que el estado anímico favorecía a la naranja mecánica, pero de manera excelsa los comandados por Lionel Scaloni, en el tiempo extra borraron a los neerlandeses. Muchas personas piensan que esos minutos de los dos tiempos extras son uno de los mejores que se ha visto en la selección argentina, pues parecía que no había jugado 90 minutos antes. Corrían, pasaban y se esforzaban por cada balón como si acabara de empezar el encuentro. A tal grado que en los últimos minutos del segundo tiempo extra, Enzo puso un balón en la base del poste. Llegaron los penales, esa misma fase de la que el técnico neerlandés había hablado y asegurado que estaban en ventaja frente a los argentinos. Quien olvidó las declaraciones del técnico de Países Bajos fue el arquero argentino Dibu Martínez, que ya se había hecho famoso en el mundo por su actuación en la última Copa América, atajando los penales frente a los colombianos. Iniciaron los tulipanes con Virgil van Dijk. Como capitán tenía que darle el primer gol a su selección. Pero de manera increíble salió un tiro a media altura que el Dibu detuvo sin problemas. Para los argentinos, el primero que tiró fue Messi, quien se enfrentaba de segunda cuenta al punto penal y con gran talento aseguró su tiro. 1-0 para Argentina. Dibu atajó nuevamente el segundo remate y Argentina estaba dispuesta a aumentar su ventaja. Argentina ya no falló el siguiente. Aunque los neerlandeses acertaron sus penales, todo quedó en los pies de Lautaro Martínez, quien, aunque tenía la presión del arquero, no dudó y firmó el penal que les daría el pase a las semifinales. Los de la naranja mecánica no estuvieron a la altura, fallando dos penales. Por su parte, los argentinos solo tuvieron un fallo. Aún así, se llevaron la victoria y el pase a los semifinales. Fue un encuentro ríspido, lleno de faltas y del que desafortunadamente uno de los protagonistas fue el árbitro español Mateo Laos, quien nunca tuvo el control del partido. Jamás pudo bajar las revoluciones de los jugadores. Se le escaparon algunas tarjetas que pudieron marcar el rumbo del partido, como la mano deliberada de Messi en media cancha, que debió sacar amarilla. O la expulsión de Leandro Paredes, por agresión a la banca de Países Bajos. Dos circunstancias que realmente pudieron cambiar el rumbo de las semifinales. En los penales es difícil descifrar quiénes empezaron con las provocaciones, pues los integrantes de la naranja mecánica también se acercaban a presionar a cada uno de los tiradores argentinos, lo mismo que hacía el arquero del albiceleste. El final del encuentro quedó marcado por la actitud de los argentinos, pues en una foto aérea se puede observar que cuando corren a festejar con sus compañeros, voltean a ver a los jugadores neerlandeses, haciendo gestos de burla. Por su parte, Messi se acercaba a Van Gaal y con la mano se pueden observar que le hacía señas como de una boca hablando. Otra de las imágenes más polémicas fue la de el Dibu Martínez sin playera lanzando insultos hacia la banca de los Países Bajos, pero la escena más polémica es ver a Messi en plena entrevista llamando bobo a uno de los jugadores de Países Bajos. Para muchas personas, esta actitud del capitán del albiceleste es la adecuada, pues muestra liderazgo y compromiso con sus compañeros. Para otros, pareciera que la pulga es un desconocido. Pero en lo que muchos coinciden es que su actitud y la forma en la que se comportó en la cancha ese día les recordaba a la máxima figura argentina, Diego Armando Maradona. Messi Maradonio le llaman. Cuéntanos, ¿crees que los argentinos fueron soberbios? ¿El fútbol debe ser un ejemplo para los niños? Déjanos tus comentarios, te leemos. Después de toda la guerra de declaraciones, muchos medios pintaron a la selección argentina como soberbia, como si no supieran ganar. Pero hay que recordar que nadie sabe en realidad todo lo que se dijo dentro de la cancha y que, en un mundial, si quieres ser campeón debes de responder a las circunstancias que se te presenten. El técnico Scaloni ha salido a tratar de quitar la imagen que ha dejado su selección, argumentando que en el primer partido del mundial, que perdieron contra la selección de Arabia no dijeron nada y se fueron calladitos. Por ahora nosotros nos tenemos que despedir, pues el árbitro ya pitó. Pero no olvides dejar el pulgar arriba. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!